La Comunidad de la Comunidad 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 No me comprende, nunca sabe por qué fuera estoy también Que en casa todo lo que tengo, lo tengo en un bar también Porque siempre me pelea, ya no te quiero querer Y vivir de esta manera, se acabó, voy a volar y en libertad ¡Vámonos hoy que parece que es domingo! ¡Vámonos, bello! Ya no te quiero querer Ya no te quiero querer Ya no te quiero querer Vamos, que parece domingo, que estamos a sábado Pedazo festivalaz con el co-incierto aquí, familia, ¡vámonos! ¡Eh, oh! ¡Ole, ole! ¡Eh, oh! 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 Pero ya no te veo Soy invisible pa' tu corazón Despierto y otros a todos y yo ¡Vamos! Juan Carlos Juan Carlos Hoy he saltado de la cama a salvar Buscándote en la cama a salvar Buscándote pero nunca chas Me di un cigarrillo y pido un parterón Y luego que se pierde soy yo ¡Eh, oh! Pero ya no te veo, soy invisible pa' tu corazón, despierto y entros a todos y yo Con perdido mi vaso de trichar, prefiero solo verte pasar, me llenas camarero y sigo con mi ron, que cuanto te pierde la razón Pero ya no te veo, soy invisible pa' tu corazón, despierto y entros a todos y yo Al final te fuiste, hasta atando mi corazón, sé que algún día volveré a ser yo Y lo que no hice, me persigui hasta mi interior, cambiando el ritmo de mi corazón Y lo que no hice, me llamo, cambiando el ritmo de mi corazón Bueno, como estamos de Parma, vio o no, venga Zapalmita por rumba, ole, amen Ole Zapalmita de Coim, buena ahí, ole, ole, de verdad ¡Gracias! 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 Solo quiere quererme Y en primavera Soy pinocho ¿Cómo dicen? Un poquito más fuerte, venga, un poquito más fuerte, vámonos Solo quiere quererme Con nada Que la sangre te verá Solo quiere quererme Y en primavera Pero yo no soy pinocho Que el corazón tiene de madera Vámonos Solo quiere quererme Cuando tú quieras Cuando viene Gauta Reco Que la sangre se te altera Solo quiere quererme Y en primavera Pero yo no soy pinocho Que el corazón tiene de madera ¡Muchas gracias! Esta noche no puedo dormir Se acelera mi cuerpo Y me he tomado las pastillas Hay un duende que se acerca a mí Y me cambia su seta Por curar mis pesadillas Y hacerla sueño Soy de un barrio diferente Soy de un barrio diferente Moto sin intermitente Candelita con parma Y escuchando a Camaro No tengo mucho dinero Pero soy quien quiero ser Si de noche me acelero Que nadie pare mis pies Salta, salta Salta, salta Que me quemo todos los días Con el suelo negro Y con mi chanca regacha Por la noche está el ambiente Con la silla en la calle Y de fuera se ve el televisor Carta al litro por en verde Alineamos la vida Enciende el ventilador No tengo mucho dinero Pero soy quien quiero ser Si de noche me acelero Que nadie pare mis pies Salta, salta Que viene la policía Y solo me queda Tres chinitas pa' fumar Salta, salta Que me quemo todos los días Con el suelo negro Con mi chanca regacha Salta, salta Que viene la policía Y solo me queda Tres chinitas pa' fumar Salta, salta Que me quemo todos los días Con el suelo negro Y con mi chanca regacha Salta, salta Y se llena el cenicero De la ruina que me alumbra Pero nunca cambiaré Pero nunca cambiaré Salta, salta Y viene y se va Salta, salta Y vete si tú quieres Que la piedra la vamos a regacha De quemarla, de quemarla, quemarla, quemarla Salta, salta Y viene y se va Salta, salta Y vete si tú quieres Yo me pierdo Y me pierdo Por la acera Vamos a niña chica Y con la niña Salta, salta Y viene y se va Salta, salta Y vete si tú quieres Sé feliz Sé feliz Al Ken Kong Y que estamos muy felices Salta, salta Y viene y se va Salta, salta Y vete si tú quieres Y la seta Que el duende me traía A alegrar la noche y el día Muchas gracias Pedazo de público aquí hoy Ole Me desperté con la resaca Colgada Suspiro Ya no sé qué hacer No sé qué hacer Siento al revés Tumbo la noche Dedico mi tiempo a salir Y beber Y lo hago bien Miro, respiro Me agita el sonido Buscando en tu parda Pa' sentirme mejor Y llego tarde A todos los rincones De tu corazón Y no puedo parar Me pierdo en este mundo Consiendo cada tela De mi mente en soledad Y ahora me pongo a sal Y ahora me pongo a sal Dolor de cien Escupo el humo De un coche Sin hecho Me arranco la piel Me desnude Siento al revés Tumbo la noche Dedico mi tiempo a salir Y beber Y lo hago bien Miro, respiro Me agita el sonido Buscando en tu parda Pa' sentirme mejor Y llego tarde A todos los rincones De tu corazón Y no puedo parar Me pierdo en este mundo Cosiendo cada tela De mi mente en soledad Y ahora me pongo a saltar Con la ronquera Cristales ahumados Carriles sin vera Y el humo que sale De nuestro colchón Tumbo de sobría Está haciendo el amor Cristales ahumados Carriles sin vera Y el humo que sale De nuestro colchón Tumbo de sobría Le está haciendo el amor ¡Vamos! Con la ronquera Cristales ahumados Carriles sin vera Y el humo que sale De nuestro colchón Tumbo de sobría Le está haciendo el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un delincuente Con mi niña en la palmera Soy un duende Soy el rey del regalín Y sigo a la luna De Plutón hasta la duna Los recuerdos De la flama Y el carril Mis condiciones son así Tengo bellotas pa' dormir Y para volar con el poeta La rapatero que los dientes Nos aprieta Solo tiene la receta Y para quitarme todos los males El ratón sigue cantando Por la acera Y van portales a mi vera Con el Miguel Con el Miguel Tengo un telescopio Me tiro en la madriguera Soy un gato callero para ti Y mi medicina Son clave de esta carnina No me quites mis tomates No te han hecho nada a ti Tengo bellotas pa' dormir Y para volar con el poeta La rapatero que los dientes Nos aprieta Que solo tiene la receta Y para quitarme todos los males Es Raúl el gata El lejo con la acera Y su colega me verá Con el Miguel Y no sé Lo que hace Mi forma prohibida Libertad Y es 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 libertad Muchas gracias, familia. El bloody record con la flaca. Ruido fuerte. Flaca, flaca, flaca. Mi mala fama muere justo, justo en ese momento. El que se me acerca con respeto. Yo siempre doy lo que recibo, conmigo no hay pero. ¿Quién me pidió un rock que empiece el concierto? Recuerdo mi primera rima, mi primer contacto. Los nervios del directo, la fatiga, el escenario. Recuerdo aquel garaje y llora a mil de ensayos. Que apague en la luz cuando yo viajo. Recuerdo cada tema, cada coro a mi modo. Siempre tiré del carro en cada polo. Hice y pegué carteles por un tubo, por ganito, por una escuela. Con mi logo, con mi grupo. Kilómetros por un minuto. Vivo libre a cualquier sala, yo me apunto. Fui humilde despacito y con respeto. Da silba mi apellido, mi acá, a lo que soy y represento. Empezó mi vicio, empezó mi sueño. Sentir que en cada tema muero. Ansiedad por ser quien soy y muero. Y a falta de tiempo, no de medios, nunca llego. Conformarme con ese poco que encuentro. Solo muy poco es alimento. Mi soledad, café con versos. Sustituye al amor, bases de fondo. Sol y sol, cero. La virtud del ego. No me acostumbro ni espero nada de nadie. Así nada me falta. Creo en hechos y lloro en palabras. No soy un puto ejemplo. Son mis traumas, miles dudas, varias. Ese maldito género que congela el alma y te mata. Te sientes inmortal pero solo. Es indestructible a mi manera y modo. Y que quemo el rencor en cada verso, en cada track. Sé que moriré de infarto. Aquí igual ya hay que matar. Me pregunto si todo esto merece. Las horas que le pongo, los años que consumo. Me siento la peor persona del mundo. Cuando escucho, mamá, estás trabajando. No molestes, yo te ayudo. Y así sigo con miles de funciones por segundo. La casa siempre llena, la mente en otro mundo. Siento solo nudos que desatos con tropiezos y carencias. Siempre llega pa' salvarme cuando el corazón me aprieta y no respiro. Cuando veo me siento cuando disfrutáis de oírlo. ¿Qué pasa? ¿Os mola el rap o qué, familia? Flaca, dile que haga más ruido que va a llover, coño. Vamos a hacer un poquito más ruido que si no llueve, coño. Un poquito más de ruido. ¡Una, dos y tres, va! Bueno, se suele decir que en los pueblos siempre se dice y se habla por las esquinas, ¿no? Se murmurea, ¿no? Un poquillo, ¿no? Coí no es así, ¿a que no? ¿Eh? ¿Es así? Ah, dicen, dicen. Hablan, hablan. Dicen, dicen. Tantas cosas. Dicen desde la ciba que el mar me acompaña. Dicen desde la ciba fías son su mirada. Memorizo cada bombo y caja. Son muchos temas en la lucha con Mendoza Baraca. Y si vivieran la mitad de lo que cuentan, no lo harían. Lunas que reflejan a la misma el seseo, se llevan a Andalucía. Romén, pase, hambre muchos días. Pa' mí tus caprichos son tonterías. Apartan una familia, construí la mía. Y dan, dan descargas de hipocresía. Del que menos necesita, que cuanto más tiene, más quiere. Del más tímido al llegar al más valiente. Y cuando hablan, miente. Bajo un puente, buena vista desde hoteles. Por buscar la plata fácil, callejones aparecen. Cuida tus palabras. Sé consciente, prudente. De tú así, con tus aceres. A mí no me ofende el que quiere ni el que puede. ¿Qué va a decir de la ciba si siempre miente? Dicen, dicen. Ajá. Hablan, hablan. Ajá. El bloody record con la flaca. De ahí con palabras, de las mismas aprovechan. De las cuales cuantas cuentan. Desagera un fábula. Pisa, riso, ve y raca. Sufre de inquieto en tu tabla. Lección con doble cero que trae la flaca. Presión cervical, me trae mi maturrada. Traigo el premio del minuto sincero. Ajá. Como el metal en la fragua. Estoy más fichada que tu presunto rap de mierda. Buah. Ya quisiera y alcanza. Tan solo la pendiente de la M de mi clan. Entrenan tú y tus maneras. En tu almacén de sentimientos. No hay ni un gramo de pureza. Con pájima que tapan pa' fotos de gaveta. Dicen que el que fuma no sueña. Lo tuyo no suena más bien molesta. Los míos los saborean entre rock y hierba. Vieron por medallos tres comunas y favelas. Balas suenan. En el rapo carrapean. Van y entran se sientan. Sueco te huella. Grupi guarras y sanguijuelas. Cuido mi compañía. Tua limpieza. Eh. ¿Dónde está Bandit? ¿Dónde está tu colega? Cuando la cosa está fea. Flaca. Juju. Juju. Jaja. Vaya dos que se juntaron por acá. Bloody Records y da Silva en el track. Yo traigo lo que mejor se nos da. Dime qué haría y sin rape. Y qué carajo. Mira. ¿Qué? Tú ven el flow que vine de paso. Hijos de puta quieren callero y nos doy pa' juego. No. Acá la flaca le traje lo bueno. ¿Qué? Querían calles y dinero. Querían ego. Pues saquemos hierro. Yo que soy muy callaíta y nunca hablo de lo mío. De lo que hago vendo vivo. Hoy vine a darte un consejo. El trago me gusta amargo. Las cosas sin pelo. Los míos míos. Y no se toca perro. Confármate con ella que es moderna. Con su gorra y con sus bandas nuevas. Quieres ser rapera toda costa. Y qué bien trabaja. La parte baja del MC que está en la sala. Va. Chupaco la botrada. ¿A qué sabe tu gloria? Blanco y chungo dicho y hecho al tiempo. Quieren ser da Silva y a mí me falta tiempo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos quedan? De los que hablamos en plata y sentimos de otra manera. Dime cuántos, cuántos, eh. Bendita locura la nuestra. Tío. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos quedan? De los que hablamos en plata y sentimos de otra manera. Dime cuántos, cuántos, eh. Bendita locura la nuestra. Tío. Voy. Libre de guías y gustos. Los puntos suspensivos que le lanzas al mundo hoy. Si todo nada es lo justo. Invito a yo aliente a soñar sin rumbo, na. No hay mitad que me complete, créeme. Muchos de los míos ausentes, na. Jamás más costumbre. Sufro de soledad constante. Y siento el arte donde nadie lo ve. Nadie lo sabe. Que todo crece en silencio y se gritan frases. Ya nadie cree. Vuelve la fe. Bebe y vuelve la sed. Con tanta gente ahí fuera de pie es difícil volar. Ya sé. Yo nada piña enseñarte. Añade doble dosis de ego, eh. Tira pa'lante. Allí donde lancen y crecen verdades. Tú. Me encontrarán al estrellarte las manos en el aire. Y cuántos somos, cuántos quedan de los que hablamos en plata y sentimos de otra manera. Dime cuánto, cuánto, eh. Bendita locura la nuestra. Tío. ¿Pero qué no creéis que soy pa' decirle a una tía lo que puede o no puede hacer? Bien. Ya. Méterle fuego a esta gente, ¿ok? Es muy sencillo. Ajá. Mira. Aquí se hace lo que uno quiere cuando uno quiere, independientemente de quién sea, ¿vale? Ya. 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 Esa jamão no me quiere de concierto, déjela, déjela, déjela eso. Que rano espalídii que muß peau, mételé, mettelé, mettelé fuego. Nana. Me dice, déjela, déjela, ¿deja eso? Que rano espalídii que muß cepa, mettely métele fuego. Yo que esto lo arreglo con papel michero. Que ya lo confió, que ya lo chamero. Que tenga que venir la flaca porque no hay rapero Ya sabe bailar, reniega del gueto Ya no quiere calle, pero sí dinero Ya no tienen huevos, pero mandan ellos Me quieren su cama, rulándole hierbo Me quiere callar y en cuero tengo concierto Ay, me dice de a, de a, de a, de a eso Qué raro, es palido y qué bufeo Métele, métele, métele fuego Me dice de a, de a, de a, de a eso Qué raro, es palido y qué bufeo Métele, métele, métele fuego Raperas en el sur Mucho na y no na y no sos veo Tú te vas a dar mucho por un Hay que tenerlo cuadrado para rentarme a mi lengua larga Cayendo cuando te he cortado con facas Poco hace, mucho habla, mucho quiere y poco trama La vista más bella nunca vista por ustedes desde mi ventana Mi papel a callejones de venganza Laberinto donde se pierde a la pasma Vamos a pedir perdón y no permiso, ¿sabes? Y no soy la mujer, ni la novia, ni la ex de Ningún rapero, yo hago mil letras, cariño No pataleo, que te quiere y tres días coge vuelo No hay celos Cuando hay bolo voy a un templo y nada no me interrumpa No es que no te quieras, que me asusta Que me quieras tú y tenés reglas absurdas Pa, pa, pa Déjame libre callaíta, que cuando toque salí la la lía Ve, sabe lo que quiere agüita La gusano se toca, solo se le invita Ella nunca vaya, se le tengo tenita Promete, vente, que... Que te voy a llevar a cantar, que conmigo na' te va a faltar Que te voy a comprar, échale a la perra seco ya papá Y coge a los niños, vamos de paseo Papi, no se enteran que no tengo dueño Que duermo poco y siempre sueño Que duermo poco y siempre sueño Oye, sofoco, lo que tú me das y no el foco Ya me conozco, el juego es loco Ya me conozco, el juego es loco Prohibía como el llanto Todo la siente, nadie la toca Llámame loca, te voy a salir más cara que la mota Prohibía como el llanto Todo la siente, nadie la toca Llámame loca, te voy a salir más cara que la mota Te voy a salir más cara que la mota Con el ron en el ardillo porque abajo cae Cae con doble hielo la ansiedad que trae ¿Qué es lo que tú quieres? Dale, dale, dale Esto ni se escribe, es demasiado fácil Tú por no tener, no tienes ni andares Quítale el wifi, tú veras no es nadie ¿Qué me vas a dar? Problemas ya tengo Dame, 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 estremecete Si no hay escalofrío, ¿es que no sientes o qué? Y eso es foco, lo que tú me das y no el foco Ya me conozco, el juego es loco Y eso es foco, lo que tú me das y no el foco Ya me conozco, el juego es loco Y eso es foco, garoto Eso es foco Lo que tú me das y no el Lo que tú me das y no el Que de aquí voy a salir más loca Tú más esquizo, yo menos persona Te voy a salir más cara que la mota Te voy a salir más cara que la mota Es mi macarra preferido y lo sabe, me dice te mato y lo hace, dicen que en Chimayopa estamos de envidales, vamos a pedir perdón y no permiso, ¿sabe? Dicelo que prohibía como llanto, como la sienten, nadie la toca, llámame loca, te voy a salir más clara que la mota, pa. Prohibía como llanto, como la sienten, nadie la toca, llámame loca, te voy a salir más clara que la mota, pa, te voy a salir más clara que la mota, ya me conozco el juego, loco. No, 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 no. Blanquita control flow mulata, cago contigo mamá Te doy kilo, te bailo la bala, dile a tu gata que aquí ni la perra me ladra Tengo a tu novata en el tiro mi faca, si habla la mami la nena se calla Más sabe la diabla por baja que mala, que pena penica mi pana Si cabe que quiero ser buena me quitas las ganas Dile que ya nunca, si que ya estoy aquí, quiero lo mío, lo voy a conseguir Llama al que quiera que no me vea ahí, la cosa está así Tiene energía, se vibra pa' mi, tengo el combo con plomo sin fin Pa' ti pa' que venga detrás de ti, lo tuyo ni con y sin mí Pírate loca, al final te doy chill, gramón, gramí, di Esa loca te dice papi, compro te lo hace gratis Antes que acá tengo lo poco que aún me queda aquí Cojo esa vara, le pongo de nombre a la flaca y reviento coín Quiero dejar de tener que competir y repetir Puedo con toda esta mierda por ser mujer y que tú lo veas así Quiero que llueva café, déjate sentir, déjate pensarte Y esa mala costumbre de contra lo roto y tiene que cortarme Que corra la sangre Dice que le gusta como se lo hace La flaca y que aún me queda una pala Pucho en el spal, techo de la plaza Me lo traje de, dice que Dice que le gusta como se lo hace la flaca Dile que Soy para que aún me queda una pala Pucho en el spal, techo de la sala Nos vamos ya, hermano. Nos vamos, ¿qué? Nos vamos, familia. ¿Queréis otra? No escuchamos nada. ¿Queréis otra o no? Escúchame. Pórtalo. Buenas tardes, Coín. ¿Cómo está la gente de Coín? Manos arriba. Pa, 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 pa. Vamos, ¿no? Yeah. Por toda la... ¡Ruido fuerte, Maya Eva! ¿Qué pasa? Pensando cuáles serán los siguientes cambios. Me doy cuenta de que tengo que hacer varios. No sé por dónde empezar. Tengo que arrancar. Si no quieres oírlo, puedes leerme los labios. No me canso de quejarme ni un segundo. Tengo el cerebro frito, no hay más que asomarse al mundo. Para ver que todo está yendo muy mal. Unos robando y otros omitiendo la verdad. No encuentro a quién me represente. Me las velan los políticos, no encuentro a los decentes. Así que tomamos la justicia por nuestras manos. Si ellos no hacen nada, mi dolor no será en vano. La riqueza la maneja el puticano. Presidentes que saludan con las manos. Imagina coches, yates y putas. Quieren crear disputas pa' mantenernos callados. Generando odio, quieren verte de las gradas. Cómo nos matamos todos sin entender nada. Te hace víctima y verdugo pa' que dudes de tu alma. Nos lo bautizan el cerebro con sus putas armas. Televisión, radios putas, ciencia ficción. No tienen drogados listos para la ocasión. Que levante la voz. Quien tenga dos cojones queda pueblo por el que luchar. Y la primera yo. Me quieren ver callada por ser mujer. Quieren pagarme menos por ser mujer. Quieren menopreciarme por ser mujer. O pisaría el cráneo una y otra vez. Odiar la gravedad de los seres banales. Personas que a pesar de poder ser puntuales. Desgraciadamente se les nota el retraso. Y hace cuál es el siguiente. Fuerte ruido ahí, vaya, Eva, coño. Fuerte ruido, coín. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y dicen que las mujeres no rapean. Tenemos otra raperita por aquí, ¿no? Bueno, se ha colado aquí el barba este. Buenas noches o buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está coín? Veo coín apagada. ¿Qué hace falta en el coín para que se animen? ¿Qué hace falta? ¿Qué lees marcha, señores? Fisaje ahí. Ay, ya me estoy tocando la vena de en medio. Lo más grande que tengo son mis cojones y mis huevos. Esas manos arriba, señores. Las putas manos arriba. Coín, vamos. Ya me estoy tocando la vena de en medio. Lo más grande que tengo son mis cojones y mis huevos. A ti, superego, si quiero te quito de en medio. Elige bien la respuesta, a levantar ese dedo. A veces un silencio es más bonito que un cuento. Algunos catetas, falta de invierno, vendieron sus pieles por chupa de cuero. A ver si me explico. Una vez improvisando aquí en Coín, tú lo sabes. Aquí con los niños, tú lo sabes, disfrutando. Una vez que venimos con tantos kilómetros, vamos disfrutándolo. Aquí con Raika, que se pone, por ejemplo, al Francisco. Aquí lo tenemos detrás, tú lo sabes. Anda me engaña, simplemente yo necesito. Una vez que yo vengo, simplemente yo lo disfruto. Aquí cómo va, o cómo viene, o cómo que viene, que va. Vamos disfrutándolo. Coín, no veo Coín. Fuerte ruido para fichar ahí. Hacedle un poquito de ruido porque está cortadiste. ¿Cómo? Hoy no puedo salir, vivo en paréntesis. Un día gris, solo una pequeña crisis. Una razón para escribir sobre de alguien en mí. Y aquí las horas van despacio, me lo parece a mí. Hoy el eco me retumbando a los huesos. Hay los sombrías, levanto el espíritu. Busco la guía, un lugar donde no estés tú. Hay una idea que me ronda, pero me falta valor. Por el rencor que respiro puro amor, algún día pondré orden en el caos. Hoy disfruto de la pista, sin más prisa, ni peso en el alma. Hoy el odio duerme. No seré yo quien lo despierte, pero siempre hay un siluente. Un eslabón que se parte. Yo prometí tenerte a salvo si eso ocurre. Ahora corre, soy la carne de los perros que escaparon esa noche. Oigo música de tierra en un cofre, un corazón que sufre. Perdí la llave, hoy encuentro en otra parte. Diferentes luces, las mismas calles. Soy doble, sin pierdo el detalle. No me cuentes más, no quiero saber cómo salvar mi alma. Hace falta valor pa' llegar ellos. Hace falta valor pa' llegar ellos. No alcanzan y rosan no aprecian. Quieren más de también sin pagar, sin merecer, sin ver. Sin parecer los trámites. Ahorran varias crisis mientras se consumen. Yo gasto el tiempo que me queda en ser constantes. Más valiente, ver las luces, oír las voces. A tientas como siempre, corriendo hasta que bote. Preparada por seis trucos. Preparada por seis trucos. Echando cuenta por si yo soy la siguiente. Ya sé que yo soy la siguiente. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya lo sé. No, no me cuentes más. No, no me cuentes más. No, no me cuentes más. Y hace falta valor pa' llegar. Hace falta. Brito fuerte ahí Paz, Celia More Sube por allí, cariño A veces uno tiene la sensación Ya, la bebé vio demasiado, a ver Mira He vivido tantas Que ya no se olvidan Y no he tenido una hija Con el alma rota No quiero más vida Tengo el cora ya chapado Brito fuerte ahí He vivido tantas que He tenido de doy No he tenido una hija Con el alma rota No quiero más vida Tengo el cora ya chapado Brito fuerte ahí Ay, si llevo las cuentas No hay tutía Tirao en la calle Dicen que le fía Me cuenta, me cuente Los verdes del día Tu acá no ha arriesgado Se muere, le queje Que es lo que quiere Si se lo pongo a dos conscientes Pa' que no se queje Hablamos de kilos nos viene Tiempo pa' perder nos tiene Mira como vano Y la no trama Mi mierda se vende Me sale muy cara El paisa la cata Que yo estoy muy rica Pa' mierda barata Que ya estoy jardita De la misma trama No salgo de pobre Y la vida me engaña Hago que no veo Y tiro pa' la casa Me escribe que pasa En el callejón Otro le apuñalas Dame, dame, dame lo mío Que hoy paga la mamá Blanquea a los niños Píllate una chamba En la calle Nunca digas nada He vivido tantas que No he tenido nada Con el alma rota Con el alma rota No quiero más vida Tengo el cora Y ha chapao He vivido tantas que He tenido desto Y no he tenido nada Con el alma rota No quiero más vida Tengo el cora Y cora Y cora Y cora Y cora Fuerte ruido ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Pues este caso no está en la noche Yo paso, hermano Yo cuando hay bolo No yo no miro el móvil No sé ni dónde está mi móvil ¿Quién tiene mi móvil? ¿Quién tiene mi bolso? ¿La Lauri? ¿Dónde está la Lauri? No conteste Que estoy de bolo Dale, dale Llame, que llame No pasa nada Se iban pidiendo silencio a gritos Solo consiguen darse Con los dientes en el micro Otra ciudad Y elita gente Yo solo quiero tu boca Juana boca Otra vez sola Tengo pa' elegir Pero na' No quiero a otra Loquita loca La misma historia Tú tira y toca Paga la sala Cuenta la ropa Pilla a los compas Acaba en el carro Del compi Con la boca De la hito y su historia La paranoia Dice que se ha dejado en el hotel La mitad la cosa Para teca Y que chaga sopa Pregúntale tú Pa' dónde va la costa Na' No contesto a los mensajes Estoy lia con el sonido Y se me enoja Esto no está pagado Pero si de única Y no hay otra Voz femenina que se folle El R.A.P. De esta forma Tu grupi me odia Tú llamas que llamas Soy ese siempre tuyo Que nunca termina nada Contigo hay que hacer Como con la música urbana Mala, mala La radico Hoy solo de madrugada Y me llama Me llama Me llama Ponle mi tema Pa' que te lo hagas con gana Me llama Me llama Me llama Si no contesto Es a tía La que engaña Me llama Me llama Me llama Ponle mi tema Pa' que Me llama Me llama Me llama Me llama Me llama Si no contesto Es a tía La que engaña Lo quieren mascao Lo quieren perfecto Me quieren bonita Y que sirva de ejemplo Quiere que sonría aunque me esté muriendo Nunca seré lo que se lleva porque no me dejo Soy como un baumo abierto y allí nadie guarda tesoro Soy la fucking, que le follen a los focos Tú pensando que me afectan tu mensaje que ni leo Pero nunca borro, no me quita el sueño ya ni el hambre, loco Hacíamos tema, no promo, hacíamos rap y no el tonto Sin video ni like, he llenado la sala Tengo a tu raperos favoritos, tres, mi público flama Me llaman, me llaman y me juraba que de entre todas sus drogas Era mía la que más amaba, murió de sobredosis y yo no estaba No me gasté saldo, no me creo nada Me llaman flaca, ponle mi tema pa' que te lo hagan con Me llaman, me llaman, me llaman flaca Es a ti a la que engaña Me llaman, me llaman, me llaman flaca Ponle mi tema pa' que te lo hagan con Me llaman, me llaman, me llaman flaca Es a ti a la que engaña Siempre me llaman y siempre pierdo como tonta, repito Ya no sé si eres tú o soy yo la que juega contigo Llama, llama, llámame mañana que hoy estoy de bolo Esta es la frase, ese es el modo El número que abracas no está disponible Modo avión ¿Cuántas peñas no contestan los mensajes por aquí? ¿Cuánta gente hay que dice Bueno, lo ves, lo lees Y lo contestan mentalmente Pero de verdad no lo estás contestando, hermano No lo estás contestando, tío No lo estás contestando Es en un sábado Un sábado se apaga el puto móvil, ¿eh? ¿O no coí? Julia Martín en el estribillo Pero no estás Oye, flanca Sube pa' te javi Que están lloviendo guada Sube, sube Oye ¿Cómo es? Tira, 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 tira Oye ¿Qué? ¿Quieres jugar al pitoleo? Nunca la han encañonado No pasa un hombre ni miedo Y dice que está de mi lado ¿Y qué me entiende? Miro pa' allá, miro pa' acá No veo a nadie valiente Aprendí a rezar los siete Y no por fe Era un fusil el que tenía Aquí en la sien Que me no olía Y le decían El carro, la niña Si aprendí lo que la vía Y lo que vale Tú no tienes A mí me sobró barrio Y me faltaron Mis padres Que Dios me guarde Cuando comete Dese al día Era un detalle Cada vez que lo pienso Me arde Ve, ah Que coma la niña Dale ya, qué grande De familia humilde De raza de guión Saco 91 Siempre en el salón En casa de pobrecía Y bendición ¿Cómo es? Sube, sube Calla, calla Está que calla Y cae y no salga ¿Cómo es? 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 Hay un continu cut ご life ¿Cómo es? Más años ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La man regalao, todo me lo curré Porque esta rosa no me dio derecho a romper Llegué en Colombia, tú y me quedé, oye Sube, parte, jao, ¿qué? ¿Cómo es? Esta que calla, ahí, está y no salga Sube, parte, jao Oye, hazle caso a la mamá ¿Qué pasó, Coi? ¿No queda otro? ¿No queda algún temita más? ¿Queréis más? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que tú quieres, papi, qué? ¿A román, yeah? Lo tengo tan claro que no es algo mío, hasta siento caldo Le gusta mi boca, le gusta mi yeah ¿Qué, qué, qué es lo que tú quieres, papi, qué, qué? ¿A román, yeah? Lo tengo tan claro que no es algo mío, hasta siento caldo Le gusta mi boca, le gusta mi yeah Quiero majártelo, póngalo despacio, pero véngamelo rápido Contra las paredes, amo y sin aire Como esa puñala que te va a llevar De quien menos te esperaste, soy bruja, anda pa' eso más No me saqué en trague, ya vi todo estas peli Te llevo algunos años y parezco nuevas veces Una cosa es que no sientes, otra es que respetes Una es que me dejes y otra que te aprecien A que no me vaya a corromper Lo único que tengo, bebé, tú sálvate Sé que ya estoy maldita, tengo a toda esa puta Siendo brujera y agua bendita Se agacho la cabeza porque no eres cosa mía Si pestañeo, tiembla la periferia, va y corincha Estaba tranquilita aquí en la mía Tú a la ruina ¿Qué es lo que tú quieres? Papi, ¿qué es lo que tú quieres? Piruleta de morón ¿Al ron, ayé? Lo tengo tan claro Que lo hago mío hasta sin tocarlo Le gusta a mi boca, le gusta a mi, yeah ¿Qué es lo que tú quieres? Papi, ¿qué es lo que tú quieres? Piruleta de morón ¿Al ron, ayé? Lo tengo tan claro Que lo hago mío hasta sin tocarlo Le gusta a mi boca, le gusta a mi, yeah Y ojalá supiera drogarme Pero no sé Con lo bien que se me da matarme Y andy, ve tranquila, anjo No le pasa a la mamá Que llora, es sano Como en su día El que me enseñara Respira, sicario Malandro Mi familia está mori Vamos hablando Un besito a toda esa gente Que se cree que Estoy donde he llegado Follando la chupo rico Pero no doy pa' tanto El cielo está llorando Yo con esta ya voy pa' 32 Primavera que no es campo No me quieras tanto Háblame claro Tengo a todo tu miedo Esperando mi disparo Pa' va a matarnos Me tiene como azúcar Nenica de cristal y boca abajo Duele de pensarlo La flaca quiere el máximo A 1,4 por vatio Díselo, eh ¿Qué es lo que tú quieres, papi? ¿Piruleta de morango? Lo tengo tan claro Que lo hago mío Hasta sin tocarlo Y le gusta a mi boca Le gusta a mi yeh ¿Qué? Papi, ¿qué? Piruleta de morango Arrón, ¿qué? Lo tengo tan claro Que lo hago mío Hasta sin tocarlo Le gusta a mi boca Le gusta a mi yeh Oye, papi ¿Qué es lo que tú quieres? Piruleta de morango Arrón, ¿qué? Menealón Que creo que Me queda algún sueño En el trastero Espérate Piruleta de morango Arrón, ¿qué? Menealón Ha dado un bolo Que hace crema donna Confío, la tengo en la comba Deja que se entrene Deja que se canse No hay moda que dure No hay perra que aguante Me dicen la mami Toda esa mari Tú no llenas sala Solo mueve el bari Aprende a rapear Que da mucha lachi Le pagan con yagre Yo me llevo el caché Ese oje Mírale el PH A ese gobebe Se te fue la mano Ya va más de seis Con me pasé feste Que la lío en la party Lo tengo tiritando Y ahora quiero mi parte Me dice mami Que se lía de madre Que la de 20 No le tiran pa'lante Que tú inmaduras Como el hit de Bad Bunny Baby Ven, ven, muévelo y... Mueve, muéve, mueve, mueve, mueve Mala, prínca, brínca, brínca lo flaca Ella te da lo justo, pa'l Pa' que te quede con ganas de más Y mueve, 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 mueve Brinca, 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 brínca, brínca lo flaca Ella te da lo justo, pa'l Pa' que te quede con ganas de ma' ir Dice que no me quiere Ya, ya, hablo con su amigo y se me ofende Se me encela Y demasiado bonita pa' estar puesta en escena Dice que no me quiere Ya, ya, hablo con su amigo y se me ofende Se me encela Oye ma', hay que ser maya de puta en esta vuelta Siempre fui demasiado, demasiado buena Regalando azuquita y piruleta Así que vamos a echarle esa pa' que le cueza Y si no sabe pa' que viene y te me enfrenta Sin cacharrito no suena Nah, nah, prende, prende, prende Prende mi otra vela Pa' que conmigo no hay quien pueda Ni pero ni pena que la vida te dé Todo y todo eso que tú me deseas Quítame esa mierda de la mesa Que yo vine a currar, no escucha tus penas Niña, toco química y jerga La droga pa' los tontos que la costean Decía mi pa' y me entiendo pa' la gaveta Que era malandra, de mente y de cora buena Muéve, 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 muéve Brinca, 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 brinca lo flaca Ella te da, lo justo pa' Pa' que te quedes con ganas de más Y mueve, 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 malandra Brinca, brinca, brinca lo flaca Ella te da, lo justo pa' Pa' que te quedes con ganas de más Y dice que no me quiere Hablo con su amigo, se me ofende Demasiado bonita pa' estar, puesta en escena Dice que no me quiere Dice que no me quiere Hablo con su amigo y se me ofende Demasiado bonita pa' estar, puesta en escena Y mueve, 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 mueve Brinca, 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 brinca lo flaca Ella te da, lo justo pa' Pa' que te quedes con ganas de más Y mueve, 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 malandra Brinca, brinca lo flaca Ella te da, lo justo pa' Pa' que se queden con ganas de más Muchísimas gracias, Coi Ha sido un puto placer, un fuerte aplauso pa' mis niñas Pa' que lo jocen Muévelo, malandra Brinca lo flaca Muévelo, 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 ma Aló Tomi, Madonna